Quinti, bailar bien, pideras Empezamos con la pieza derecha Paso, low, paso, escape, un bain Y un, dos, tres, storm Paso, low, paso, escape, un bain Y un, dos, tres, storm Paso, punto, 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 tiro Paso, escape, punto, punto, cuarto Paso, media, paso, media Hop, hop, storm, storm Ki, storm, y paso, media, vuelta Paso, storm, paso, storm Punta izquierda, punta derecha Paso, storm, paso, storm Punta derecha, punta Flip, flip, un cuarto Loca, atlas, paso, cuarto Paso, cuarto, paso, cuarto, un bain Un, dos, tres, cuatro Y paso, paso, voy a empezar con la pieza derecha Hacemos esta pared Paso, low, paso, escape Un, dos, tres, storm Paso, low, paso, escape Un, dos, tres, storm Paso, punto, cuarto Paso, escape, punto, cuarto Paso, media, paso, media Ho, ho, storm, storm Ki, storm, y paso, media Paso, storm, paso, storm Izquierda, derecha, ahí Paso, storm, paso, storm Derecha, izquierda Flip, flip, flip Loca, atlas Paso, cuarto, paso, voy Un, dos, tres, cuatro El drop Y paso, paso Paso, para la derecha Vamos a hacer la pared con nueve Con la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho para volver